Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos. Bienvenidos al video tutorial número 9 de SketchUp 2014. Vamos a seguir con las clases que habíamos terminado. Lo que vamos a hacer es poner un poquito de orden a nuestro dibujo. Vamos a fijarnos estas ventanitas, se pueden colapsar haciendo un clic encima. Con un clic se cierran, con un clic se abren. Lo que podemos hacer es tratar de ubicarlas de forma tal de que no sea más fácil trabajar con ellas. Vamos a ordenarlas por ejemplo así. Ahora se comportan como un bloque. Nosotros en cualquier momento las podemos abrir o cerrar. Inclusive podemos sobredimensionarlas, hacerlas más chiquitas o más grandes si necesitáramos. Y bueno, lo primero que quiero que veamos es lo siguiente. Vamos a agregar entonces desde Windows Ventana, perdón, no Windows Ventana, vamos a agregar desde acá, desde Toolbars. Vamos a agregar entonces unas herramientas más que nos van a servir para trabajar. Vamos a agregar las vistas. Vamos a agregar las sombras. Y vamos a agregar los estilos, por ejemplo. Si ustedes quisieran ver las sombras que tienen proyectadas en este momento, con solo habilitar ese botón van a ver las sombras que nos proyectan entonces en el modelo. En este caso esto es una figura plana, como ven, es plano. Siempre están mirando a cámara como yo les conté. Pero si ustedes trazaran por ejemplo un rectángulo y lo levantan. Si se fijan, va a proyectar una mejor sombra que esto que tenemos aquí, este modelo plano. Otra cosa es que ustedes aquí pueden cambiar tanto la fecha, o sea, ustedes pueden cambiar la fecha y al cambiar la fecha, perdón, estos son los meses, pero bueno, en base a los meses y a la hora que ustedes coloquen, es como se van a estar proyectando estas sombras. También tienen este botón, que le pueden hacer un clic encima, y pueden ajustar, si quieren, desde acá, no solamente lo mismo que acá, o sea, el mes y el horario, sino que también pueden ajustar la zona donde ustedes están, en qué zona horaria ustedes se encuentran. Y pueden ajustar cuánta luz quieren en la escena, si, fíjense acá, se va a ver mejor, cuánta luz ustedes colocan a la escena, o sea, la intensidad de la iluminación, si, que tienen en la escena. Lo mismo las sombras, si quieren que las sombras sean bien notorias, o si quieren que las sombras se vean apenitas, si, y no sean tan fuertes o tan notorias las sombras. Es lo que vamos a ver por ahora. Tienen más cosas para ver acá, pero lo veremos en su momento cuando toquemos un capítulo completo sobre cómo iluminar y cómo tocar entonces los valores dentro de SketchUp. Esto es un preview, nada más que quería que tengan. Tengan en cuenta que el habilitar las sombras y trabajar con las sombras, por más que se vea mejor, o que haga que luzca mejor el modelo, tiene una implicancia directa con el rendimiento de su SketchUp. Cuanto más complicado sea el modelo, cuanto más ustedes modelicen y cuanto más cálculos tenga que hacer SketchUp, si ustedes tienen habilitado la sombra, más van a forzar a la máquina y sobre todo aquellos que no tengan una buena placa de video, o que tengan la placa de video que sea parte de su placa madre, más les va a costar entonces moverse o desplazarse en SketchUp. Yo aconsejo que las sombras para modelar estén deshabilitadas y que solo las habilitemos cuando queremos ver cómo va quedando nuestro modelo, si queremos ver o queremos que luzca mejor o queremos mandarle un preview al cliente. En ese caso, solamente en ese caso, podemos habilitar las sombras y trabajar entonces o mandarle una foto, un render a nuestro cliente con las sombras habilitadas y luego para seguir modelando las volvemos a deshabilitar. Eso es lo que yo aconsejo, pero va a depender obviamente de la máquina que ustedes tengan, el procesador, la memoria y la placa de video. Cuanto más máquina tengan, menos problemas van a tener, aunque modelaran con sombras. Este, acá tenemos las vistas donde podemos cambiar rápidamente, si queremos una vista en perspectiva, una vista aérea, frontal, lateral, trasera y el otro lateral. Fíjense que cambia de qué lado estoy viendo yo la vista, si es izquierda o derecha. Este, de la misma forma nosotros podemos switchear si estamos en proyección paralela o en perspectiva. Esto es como una forma de cambiar la vista de cámara, perdón. Entonces yo, si yo estoy en proyección paralela, fíjense en cómo se ven los puntos de, no hay punto de fuga, digamos. Es una vista, si, que no tiene punto de fuga y cuando yo lo cambio a perspectiva, se ve de otra manera, si. Ustedes fíjense en cómo quieren dibujar, cómo les conviene dibujar. Puede ser que noten, si están trabajando en proyección paralela, en mi caso a mí me suele pasar, no sé si es un tema de mi máquina o es un tema propio de SketchUp, que cuando ustedes trabajan y modelan en proyección paralela, les puede pasar alguna vez que se les produce lo que se llama un clipping de cámara, que ustedes cuando están haciendo órbita o manejándose con el modelo en una vista como la que estamos, de perspectiva, les suceda que cuando ustedes, por ejemplo, rotan, es como que acá hubiera un plano invisible, acá adelante, que les cortara el modelo y ustedes no vieran el modelo completo como lo estamos viendo ahora, sino como que apareciera como que estuviera siendo cortado el modelo y partes de la geometría dejara de verse. En ese caso, yo lo que les aconsejo, si les pasa eso, es volver a perspectiva, o sea, a tener vista de perspectiva, no de proyección paralela y lo que pueden ir a tocar, si eso no lo arregla, es dentro de las preferencias, la configuración que ustedes tienen con su placa de video. Acá en OpenGL, ustedes tienen una configuración dada por el hardware o por la placa de video que ustedes tengan en su máquina. Si la placa de video que tienen es buena y tiene OpenGL, lo ideal es que tengan usar aceleración por hardware y tildada esta opción. Si ustedes tienen problemas con la placa de video, empiezan a sufrir problemas, lo que pueden hacer es, aunque esté esta configuración, pueden bajar la configuración acá, yo tengo una opción para bajarla, fíjense que tenemos varias para ir para abajo, puedo ir para abajo. Yo estoy en la máxima ahora, pero yo quiero, puedo ir hacia abajo, o sea, bajar el nivel de anti-aliasing, por ejemplo, que le estoy haciendo calcular a la placa y ver si eso soluciona mi problema. Si no lo soluciona, como última chance, ustedes tienen la opción de quitar la aceleración por hardware y fijarse si pueden trabajar sin utilizar la aceleración por placa de video y de esa forma trabajar más cómodos. Les digo esto porque esto va a depender mucho de la máquina que ustedes tengan, de la placa de video que ustedes tengan y cómo se lleve esa placa de video con SketchUp. Como digo, hoy en día hay muchísima cantidad de máquinas y sobre todo de notebook que trabajan con placas de video que son on board y que no son placas de buena calidad. Por ahí la máquina es de última generación, pero la placa no es de buena calidad y tienen problemas entonces de este tipo, problemas a la hora de modelar con el 3D o cómo se muestra el 3D a medida, obviamente, que el modelo va creciendo y a medida que el modelo se va poniendo más pesado y va manejando más cantidad de polígonos, vértices y demás. Cuanto más se complica el modelo, más chance de tener problemas tienen ustedes. Y sobre todo, si les pasa eso, ni se les ocurra habilitar las sombras para andar haciendo modelado ni para andar haciendo órbita ni ese tipo de cosas porque eso le exige a la máquina el doble. O sea, en resumen, si tienen problemas con la placa de video a la hora de modelar o de tener un modelo con mucha geometría, no toquen sombras a no ser de que la máquina esté estática. Ustedes busquen una vista sin aplicar las sombras. Acá tienen el modelo recontra complicado. Una vez que encontraron la posición y no van a mover más la cámara, no van a orbitar más, ahí vienen, habilitan las sombras, van y guardan entonces su modelo para mandárselo al cliente o lo que fuera, pero no orbiten ni se muevan con las sombras habilitadas. Es el mejor consejo que les puedo dar. Bueno, y después tenemos el tema de las vistas. Podemos ayudarnos cuando estamos modelando con estos estilos. Nosotros podemos ver los materiales o ver todo sin materiales. Podemos verlo en lo que sería un diferente estado. Podemos verlo de esta manera. O sea, podemos verlo en estructura alámbrica. Fíjense que esto sería como un sólido donde tenemos un solo color y no vemos a través de la caja. Pero en esta forma sí podemos entonces ver a través de la caja. Este modo es muy bueno no solamente para ver a través de la caja, sino para seleccionar cosas que uno de otra forma no podría. O sea, yo acá estoy pudiendo seleccionar, por ejemplo, esta arista porque estoy en alambre. Y si estoy en alambre las caras no están. Como no están, yo puedo seleccionar esta arista. Pero si estuviera en sólido, no tengo chance de seleccionar esa arista. Por ejemplo, también tenemos acá dos modos diferentes que permiten ver atrás del modelo. Aunque yo esté en sólido, yo estoy en sólido, pero estoy viendo en línea punteada la definición, digamos, de lo que no estoy viendo. Me hace una línea punteada, me deja ver qué es lo que no veo, por decirlo de alguna forma. Y en este modo es como transparente, es X-Ray, es un modo como transparente que también me deja ver lo que no estoy viendo. No importa si me encuentro con texturas aplicadas o en el modo que me encuentre. Cualquiera de estos cuatro, de todas formas, es transparente. Es un modo transparente o X-Ray. Que también me permite hacer selecciones sobre caras. O sea, esto está atrás de la cara, esta arista está atrás de la cara y sin embargo la estoy pudiendo seleccionar. También por eso es muy útil. Quería que tuviéramos un pantallazo de lo que hacen estas cosas para que nos sirven y tener en claro la utilidad que tienen, que es mucha. Vamos a cambiar nuestra forma de iniciar este programa. Nosotros habíamos seteado de entrada que este programa arrancara entonces con un template que viene por default o que trae por default SketchUp. SketchUp. Y vamos a cambiar eso. A mi no me gusta arrancar mi escena con esta personita. Que como vimos era un componente. Si vamos a home, acá lo tenemos. Es un componente que a su vez me trae una X cantidad de materiales que tampoco me interesan. Entonces vamos a quitarlo. La mejor forma de quitarlo es eliminando esta instancia. Y si nos vamos a componentes y hacemos un clic en home, vemos que todavía sigue estando acá Sofi. Podemos venir entonces aquí y decir purgar no usados. Nos va a quitar a Sofi. Podemos ir a entonces los materiales. Y dentro de materiales ya vemos que no hay nada más aplicado. Purgar no usados. Quitamos entonces los materiales. Podemos ir a chequear dentro de nuestra ventana de Windows. En la información del modelo podemos ir a ver las estadísticas. Y ver dentro de las estadísticas entonces que lo único que tenemos es un layer y un estilo aplicado. El estilo que tenemos aplicado es el que viene por default. Y ya que tenemos el estilo acá por default, podemos ir a hacerle un clic encima, a ver en esa edición. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar entonces como les mostré, si se ve el cielo, si no se ve el cielo, cómo queremos verlo, lo podríamos cambiar ahora. Yo en mi caso lo voy a dejar por default como está. Lo que voy a hacer es tildar los puntos finales porque sí quiero que se vean los puntos finales. Y lo que vamos a hacer es también cambiar dentro de este estilo. Vamos a cambiar entonces el tono de las caras invertidas a un color bien chillón. Vamos a ponerlo así. Vamos a actualizarlo. Entonces tengo el color verde que es bien chillón. Tenemos entonces dentro de la edición, habilitamos lo que es los puntos finales para notar si estamos generando geometría que no debemos o ver los puntos finales de mejor manera. Y cambiamos entonces el fondo. Dejamos esto como está. Tenemos un estilo aplicado. Tenemos entonces un layer aplicado que no hay forma de eliminarlo. Por las dudas podríamos hacer un purgar no usado. Podríamos hacer un fixed problem. Y nos dice que no hay problemas en nuestro dibujo. Podríamos orientar entonces, orientar nuestra vista. Ponemos una isométrica y orientamos nuestra vista. Y una vez que estamos así, podemos venir acá a File. Salvar como un template. Le vamos a poner el nombre 3D for everyone. Descripción entonces, podemos poner template en metros vacío. Y le tildamos que lo salve como nuestro template como default. Y esto lo que va a hacer es que cada vez que arranquemos SketchUp, vamos a arrancar entonces de esta forma. Tal cual lo tenemos configurado ahora. Sin la chica, esta Sofía, sin sus materiales. Con el estilo modificado como lo hemos modificado recién. Vamos a poner en save. Me pregunta si quiero dejar que el programa haga cambios. Porque estoy con Windows 7 64 bits. Le puse que sí. Y si nos venimos entonces a File, New. Cada vez que hagamos File y New. Vamos a arrancar entonces con el template que acabamos de configurar. Le ponemos que no. Yo no quiero salvar ningún cambio. Y ya ven que Sofi no está más. Y si vamos a componentes, no carga más Sofi. No tenemos más materiales aplicados. Y nuestro estilo entonces es el que habíamos configurado. Y cada vez que de ahora en más, no importa si lo cerramos SketchUp y lo abrimos. Cuando nosotros lo abramos, vamos a tener nuestra configuración. Tal cual la hemos configurado recién. Y no veremos más por aquí a Sofi, ni a sus materiales, ni a nada de lo que ya venía incluido con SketchUp. Para poder trabajar de esta forma limpio y en metros. Recuerden que nosotros estábamos en metros. Si ustedes quieren, antes de salvar este template, pueden ir a chequear que ustedes estén trabajando en metros. Podemos venir acá a unidades y nos fijamos que estamos en decimal, en metros. La precisión. Fíjense que esto lo tengan igual que lo tengo yo. Deberían tenerlo así si ustedes eligieron la plantilla de metros que elegimos al principio. Si no, colocan estos datos como están acá. Y salvan entonces de vuelta el template. Si ustedes ya salvaron el template y lo salvaron en pulgadas o en cualquier otra cosa. No hay problema. Van de vuelta a FileSide. Lo vuelven a poner el mismo nombre. Lo salvan. Les va a decir que ya existe algo con ese nombre. Si lo quieren pisar, le dicen que sí. Y ya está. Se terminó. No es que porque tengan un template llamado 3D for Everyone, ustedes no lo puedan cambiar. En cualquier momento pueden sobreescribir el template. Y salvarlo como a ustedes les guste. O con la vista que a ustedes les guste. Si ustedes quieren empezar en vista top. Si quieren empezar con proyección paralela y en vista top. Generan proyección paralela, vista top. Y van y salvan el template de esta forma. Y cada vez que arranquen van a arrancar de esta manera. Bueno, es todo por ahora. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo videotutorial. Como siempre les pido, si pueden comentar o dejar un clic en me gustó. Se los voy a agradecer. Chau, chau. Gracias.